Danjiro al lado izquierdo, confío al lado derecho No sé por qué salieron tan atrás, pero Ah, el pedo de Avesemos qué exactamente, pistola Ah, acaban de seguirme al lado, ok, déjame moverlo después A la madre Avesemos qué exactamente, pistola Ah, acaban de seguirme al lado Ok, déjame moverlo después Muy bien, borrar los marcadores Así, Danjiro al lado derecho Punguido al lado izquierdo, player 2, player 1 27 viewers, ya va subiendo este pedo Aquí en el Hadouken Fest 2016 La raza que no anda aquí Rápidamente les enseño Este es el café del evento Y la pulsero Y la pulsero Uy, tal vez Ok, arriba a la derecha Punguido a la izquierda, player 2, player 1 Riu versus Ibuki Tiene que haber visto una buena Ibuki todavía Pero ojalá me toque ahorita Ok, soñando, soñando Muy precavidos para agarrar distancia Un Kiddo como Muchos personajes de C-Face 5 Tirando golpes medios Para agarrar distancia Y poder finalmente conectar algún Hard Knockdown Ok, aquí a Benjiro falla el combo Pero el Riu no Ojalá no salte Porque el rampa de un Shuriken Ya me lo leí Y el salto Pero estaba muy lejos Como sea, si lo castigaron Tirando golpes medios Para agarrar distancia Y 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 O Y Y Y Y Y Y y no me sirvi, que pendejo no drofeamos los combos, va bien vamos a ver eso se va uno a uno final round que pedo monti que onda cremas, como andamos chinga ya hay este audio duplicado vamos a ver si lo puedo solucionar ya que el que iba a quedarse en stream no ha llegado, no regreso jugo su match y se fue, no hay pedo no me aguito si, creo que si nada mas hay un stream es que como hay una sola cable de red faltó router, modem y muchas cosas mas ah, ya vienes para aca, paps muy bien, aqui nos vemos, me echas un saludillo no te recuerdo asi que porfa, repórtate se lo lleva Ryu ya ni vi como chingados por andar viéndolo el sonido avísenme si se escucha repetido todavía hay eco si hay un problema si estoy muy feo para no poner mi cámara que eso ya sabía que si que es ahi va el Ryu pues esta parejón el match la verdad que todavia no no es algo asi como que que mucha diferencia de nivel pero pues el sigue jugando igual solido sin arreglar mucho distancia media esos saltos les va a costar saltar asi a lo a lo yolo a ver si conecto pero bueno poco a poco ahi se se va a ir notando y me suena como comentarista de futbol al chileo nanjiro paciente paciente a esperar el salto a esperar la la forma de entrarle pero pues no este compadre no se vende tanto esta caro no este es nanjiro hace una chingadera que describe proyectiles que no se si tienes esos golpes medios ganadores de street fighter 5 pues madera todo ahi ahorita le comento el del stream porque la verdad no se usar el programa y mas o menos se usar el otro esta cabron marcador puto si es cierto o el marcador no apoya de una vez le pongo los dos no no es cierto creí que debia ganar al otro pero no bueno otra vez a final round vamos a ver si nanjiro se reivindica y le llevan esto al final de las consecuencias a ultimas consecuencias mejor dicho wey pues si le puedo picar a todo wey como si jugara esta madre por ejemplo pero nah se me hace que le corte la transmision y hackeo a este vato wey se copian los nombres de la gente de credito y todo ah bueno se viene me comenta me comenta que este chico lo que te ha defendido de madrid no se ve o porque no se ve o porque no se ve o porque ah ok 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 le puse este ah le puse el parece que no es tan grave no será porque estábamos viendo el stream ya lo bajé bueno ya lo bajé todo a ver si es eso no creo que sea la cámara que tenga el micrófono de la cámara pero bueno y el site de 23 strike empieza ah mira ya hay un monitor desocupado ya puedo usarlo pero no yo creo que mañana ya son las 5 en realidad no es site tournament yo quiero jugar retas de lo poco que juego ahorita ya también me dijo que usanagra que trajo el guilty gear y me estoy ronrando ni madres por estar platicando pero bueno ahí va Nanjiro otra vez que de hecho verga como quedaron en la pasada 2 victoria arriba gracias capón si este bien algo este este bien ese Nanjiro chingado estoy quedando en su casa así que espero que gane y tener una noche fabulosa jajaja no ahorita si estoy quedando en el hotel fíjate que la serie está bien estoy ya a un piso del salón el salón es el último piso vamos a encontrar el Monterrey bien Nanjiro pillado un down vamos a ver si si hace un comebackcillo chance de llevar el cambiado personaje ah es como chido eso no lo hubiera visto acorrolado se salió oh me da barra gratis ni tan gratis pero bueno aquí viene Eevee un saludo o que? vende vende un ratito acá de este lado no? o me paso para yo ah bueno ahí viene Eevee la organizadora de este pedo saludar a un gato ahí va Nanjiro si quiere mancharselo jajaja va a verse tan jodidon y lo logra vamos ya ahí va ahí va ya tomando ok el shot de agua que no puede faltar y aquí tenemos a Eevee como estas Eevee? muy muy contenta muy cansada? ya mejor? ya 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 paso el estrés ya rujiendo espérate bien acaba el estrés se acaba el lunes no 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 si cuando otra vez sigues con las cosas me siento mejor porque te tengo a ti ah jajaja nos apoyamos todos nuevamente y pues muy felices de ver a la banda que realmente vino asistió y la banda la banda déjame checar ahí el match muchas gracias por acompañarnos y si quieres no tienes mucho que hacer pues aquí queda de un rato vamos a ver si Nanjiro puede retomar este pedo ahí está no pues no va a cargolando pero lo que sea que está haciendo le está haciendo mejor ya está soñando de a mames no lo había visto que lleva tan lejos esa en mis tiempos de 3strak ahora le sigue castigando chido dale chida distancia trigger pokebolas exclusivas no yo que iba a soñar también desde arriba pero eso es activo y no saltes así salto shuriken salto shuriken salto shuriken lo que sea le digo que va a hacerlo rio ah chinga le puedes pegar ahora le está chido el balón ese rio posiblemente activar su trigger 3 2 1 puro pedo ok chingues bien match point para Nanjiro digo funkido el primo de funko el marvel no, no hay stream de marvel saludos chui todavía no a que horas es el stream de marvel yo creo que por una media hora ponemos marvel un rato porque ya vamos a acabar y envió un buff ah muy bien una hora y una hora mas o menos ajá ok bueno ponen tu que es 5 y media 6 y media marvel y de 6 y media y lo resta buff porque hay mucho si jugadores buff si es lo que mas lo que mas emitió fue buff así que le da como va match point fugido y tiene el super madre madre lo dropeo trololol ta 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 venga a su madre a chinga ok ok parecia que era super ex y super pero pues no tiene barras para eso pero bueno se lo lleva funkido 3-1 no se quien sigue ya no veo a nadie de la parte de los jugadores voy a dejarme ahí solito ese pedo dj Gracias.